Vamos a bailarla Vamos a empezar a calentar la pista señores Que no queremos ser a nadie sentado, parado, aguitado Hoy la página oficial de México en Sonideros TV Vaya, pa' acá Ándale medio metro En medio centímetro Vamos a bailarla Saludos a la Betty, Betty Palacios Ya sea con nosotros, toda la banda Que nunca muere Los Chúteros con la organización de S.L.P.H. Ándale, Caspar, Beloni, El Rocky, El Anu y El Calimba Rodri, Cianal, El Bat Allí en San Pedro y Sostri Eh, 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 eh La Mascota Anel Bisuel, Ani Y el Pequeño Matías Saúl y el Sammy Sanmiki y Sanmipan Eh, eh, eh Ya está bailando en medio centímetro Ya sea con nosotros, toda la banda Ya venimos, ya llegamos Ya llegamos Toda la banda de los 1.80 Ocaya, Chucky El Cotice, Diablo El Peto El Mickey y el Chaparro El Chavo y el Gaspar Tricol Tarzán Ya llegó a Italia a los Chivos San José Atatlan Las Calas Hoy en casa Venga ese sábado Ya no se acompaña Eh, eh Si, si tu voz fuera Cártel Y tu música a los arroques El lugar perfecto para pasar mis añotes Comprase el sabor Todos los interclas en la avenida O sea mal Chavi Eso Echano El Cala y el Pocoyo El famoso Luis El Xochitl El Pino y Diana Coneco El Parque La Pequeña Flueca Los dos es chiquis Somos Toda la bandota Son libieras Cumbianreras Son libieras Que baile ya mi puma Y cumbia para el puma El puma para allá Y el puma para acá Sambito el Chalí Chalí manía El Puey Neri Cacatadita Liz Ándale Bronco Junior Y sin linda esposa Feli Y sin borra Morra por forever Y sin santanita Y la tana Es que ese sábado Ya está con nosotros Todo el barrio de la organización de la once Yo contando el Perry El Chibi El Pofo Hernández Echete el gris Fabián Ándale Fanny El Opie el Barro Y la tana Mexicano Sonidero se ve Ya llegó la mamalona Toda la dinastía Que no se ve Sonido Psycho Santa Isabel Chichochol La diosa de la cumbia Y la tana Tenga ese sabor La mueve para allá La mueve para acá Que baile al medio centímetro Ya está bailando al medio centímetro La miente es el paso del Chavito Miriñón Eso, 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 eso ¡Ah! ¡Uh! Ya está con nosotros Si quieres Que tus hijos Crecen Buenos y sanos Mándalos unos Con los traviesos La lipa Que vuelvan marihuanos El Mikey Y el Rana Se rica y el Chillona El Fulkan y el Coyote Así lo baila Omar El Perry Son los incohermenables Mati Carnitas El Lucky Cheney Union Allá en Los Ángeles Hasta la muerte Siempre contigo Ya no se acompaña Buena más Toda la banda Ya llegaron los 1.80 El San José Ándale Cosis El Chucky y el Topal Y el Italiano El Maca y el Diablo Y el Chami Ándale Rubio Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Mexicano Sonido Se ve Hoy con sonido Pirata Vamos a bailarla El Exclusivo Para el Rocco Desde los Guerreros De la Reforma Sacan de las puras Manzanitas Pirata Ya no se acompaña Toda la banda Organización de la Raza 2 Ándale Chucho La Hermosa Rocha El Pequeño Rocha Lupita Pa' allá Niscopla Pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ven que se saba Eh 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 Bueno más Vamos a mandar un saludo República Sonidera TV El Gato ya está cala Para el Gato ya está cala Para el Gato ya está cala La Rocha Chao Espéria La Rocha Pa' allá La Rocha La Rocha La Rocha Gracias.